Las abejas no solo hacen miel, ellas hacen algo esencial para la diversidad de las plantas, la polinización, cumpliendo un papel fundamental en el ciclo de la vida. Y eso bien lo saben los apicultores de AbejaCop, la recién creada cooperativa de La Pintana, que dio el vamos a la primera cosecha de miel del año. Un proceso que de fácil no tiene nada, pero cuyo resultado brinda muchos beneficios para el medio ambiente y la salud. La miel se ha vuelto indispensable en los hogares, más aún si consideramos sus propiedades curativas, que es un antioxidante y endulzante natural, una fuente de proteínas y un complemento importante en el tratamiento de heridas y quemaduras. Acompañamos en este proceso a AbejaCop, quienes nos enseñaron el enorme trabajo que existe detrás de los productos que llegan a las despensas de los pintaninos, una labor que se ha dificultado por el cambio climático y la sequía. Sí, estamos en la primera cosecha como cooperativa de apicultores, AbejaCop, y estamos muy contentos porque hemos tenido participación de los socios. Para nosotros es muy importante porque marca el primer hito de actividad en conjunto aquí en la comuna de La Pintana. En este momento estamos sacando miel, pero también tenemos otros productos más elaborados como propóleos y jabones, chapú. Desde el inicio de la pandemia, la miel se ha convertido en uno de los productos más vendidos en el comercio. Sin embargo, cada vez son menos las personas que se dedican a la apicultura, por lo que el municipio ha apoyado y asesorado a estos emprendedores para impulsar esta importante actividad en la comuna. El apoyo inicial primero parte con PROESAR de forma individual, en postulación de fondos para que ellos puedan generar su proceso, digamos, productivo como apicultores. Pero hace unos meses, una semana atrás, ellos se constituyeron como cooperativa y el sentido es que ellos puedan, digamos, unificar, cierto, y aminorar los costos de producción. Ha sido muy importante para nosotros el apoyo de la municipalidad, no solo ahora, sino que de antes, como cada uno lo hacíamos de forma independiente. Pero ahora estamos juntos, hemos tenido sentido mayor apoyo y tenemos ya fechas próximas para seguir avanzando, certificar nuestro producto y poder dar la confianza a todos los vecinos de que nuestro producto es 100% natural y que va a ayudar mucho a su alimentación. Quienes quieran ser parte de esta cooperativa o comprar alguno de los productos pueden comunicarse directamente con AVEJACOP y apoyar a estos apicultores y emprendedores pintaninos.